¡Hey! ¿Qué onda los Ecosquad? ¿Cómo se le están pasando? Mi nombre como ya lo saben es Burbuja Psicópata Y el día de hoy muchachos vamos a hacer un video La verdad que bastante cortito Hoy me levanté con ganas de grabar un video Para la playlist de todo sobre perforaciones Recuerden que se las voy a estar dejando En el primer comentario de este video para que puedan Checarlas. Y el día de hoy muchachos como hemos Estado haciendo pues diferentes perforaciones Diferentes tutoriales de como Esconderlas, de como limpiarlas, de como hacer Pues las pequeñas dudas que me han dejado En la caja de comentarios. El día de hoy voy a estar Respondiendo una particularmente Que me llamó la atención debido a que creo que Es una duda bastante sencilla, una duda Bastante fácil de resolver Que es acerca de la perforación del septum El día de hoy les voy a estar enseñando como Nosotros podemos Perforación cuando recién no la hacemos si es que no tenemos El permiso de nuestros papás o que En la escuela, en el trabajo, en la iglesia En donde sea que ustedes vayan Psycho Squad No les dejen utilizarlo. Así que Quédense el resto del video. Recuerden Dejar esa playlist que les voy a dejar en el primer Comentario de este video. Recuerden que si este tipo De contenido les gusta simplemente Vayan y suscribanse a este canal porque Eso me ayuda como no tienen idea Para poder crecer esta comunidad Pero bueno muchachos sin más vamos a Darle. Recién cuando ustedes acaban de Hacer su perforación muchachos y es que ya La quieren esconder. Lo único que tienen que Pensar es que tienen que utilizar una pieza Lo suficientemente grandecita Para que aguante la hinchación que va a tener Su nariz durante la primera semana de curación Recuerden que igual todos los videos Donde les enseño como limpiar sus perforaciones Para que no se les vayan a infectar Están en el primer comentario. Una vez que ya tienen Su perforación de esta forma muchachos Lo único que vamos a proceder a hacer va a ser Algo extremadamente simple. Con nuestros Dos pulgares meter la bolita De un lado tratando de que se acomode La parte frontal de nuestra nariz Donde están las fosas nasales hasta Adelante. Y después con muchísimo cuidado Vamos a subir la otra bolita Pues con muchísimo cuidado vamos a subir La otra bolita ligeramente Y muy suave para que simplemente Se aloje dentro de nuestra nariz Hasta el fondo para que queden las bolitas Hacia adentro. Como pueden ver De esa forma nosotros vamos a esconder el septum Ya teniendo aquí la pieza adentro No es tan incómodo como parece Porque algunas personas me han preguntado que si Duele o que si realmente se siente Mucho a la hora de estar caminando De estar corriendo, lo que sea. Pero realmente No mucho. Eso solamente es una sensación Tal vez un poquito extraña que ya después Cuando vamos haciendo actividades Durante nuestro día se nos va a acabar olvidando Es muy importante que hagan todos los procesos De curaciones muchachos para que cuando tengan Su perforación así y no la saquen Ya mantengan limpios los bordes de su perforación Para que cuando ya la quieran regresar Con muchísimo cuidado no les vaya a causar Problemas debido a las costras A veces pueden hacer que se pegue un poquito El arete en nuestra perforación Y nos cause dolor al bajarla. Pero bueno muchachos Eso fue por el video de hoy en verdad espero que Lo hayan disfrutado muchísimo. Díganme si les Gusta el fondo que estamos utilizando En estos momentos. Porque ya saben que siempre Estoy cambiando de lugares entonces ya no sé Ni donde grabar. Para decir verdad creo que se ve Bastante bonito. Pero bueno muchachos sin más Recuerden checar la playlist que les voy a dejar en el primer Comentario para que vayan a ver los 30 mil millones De videos que ya subimos por allá Igual que dense una vuelta por el canal porque yo sé que Hay contenido que les pueda interesar Les veo en el siguiente video. Recuerda suscribirte Darle like y comentar y hasta la Próxima Próxima Próxima